Ingrese al entorno de base de datos. En la página de Loggeo, escriba el usuario y contraseña que usted ingresó al diligenciar el formulario al momento de crear la cuenta. Haga clic en Inicio de sesión. Escriba la palabra clave o concepto de búsqueda. Haga clic en Buscar. El sistema desplegará un listado de documentos que coinciden con el criterio de búsqueda. Búsqueda avanzada. Escriba la palabra clave o concepto de búsqueda. En la siguiente casilla, Escriba otra palabra clave. Significa que el criterio de búsqueda incluirá otro concepto. Significa que el criterio de búsqueda se ampliará para seleccionar documentos con esta otra palabra clave. Genere una nueva casilla. De esta manera, se excluirán los documentos que contengan este concepto. Configure opciones de búsqueda de acuerdo a los criterios que considere necesarios. Esto hará mucho más específicas sus búsquedas. Haga clic en Buscar. En la parte izquierda del entorno de la base de datos, se encuentran más filtros para afinar las búsquedas de bibliografía. En la parte izquierda del entorno de la base de datos, se encuentran más filtros para afinar las búsquedas. Gracias por ver el video.